El equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entretanto, habría sido víctima de un intento de secuestro a plena luz desde el día en Caracas. El propio líder opositor intervino para frustrar el supuesto plagio. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles 26 de junio en la autopista Francisco Fajardo. Allí hombres presuntamente armados con armas largas abordaron al equipo de Guaidó. En la red social Twitter, el centro de comunicación del gobierno interino denunció que el objetivo era secuestrar a los colaboradores del jefe de la Asamblea Nacional y, trasladarlos a la sede del DGCIM. La acción aparentemente quedó frustrada cuando el propio Guaidó apareció en el sitio, como lo muestra este video difundido precisamente por el área de comunicaciones del mandatario interino. No había información, la respuesta de siempre. Fue una orden superior, me dieron la orden, no hubo respuesta. Guaidó también desestimó las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro, según las cuales lograron desmantelar un supuesto plan golpista liderado por Guaidó. Junto a los mandatarios Sebastián Piñera, de Chile, e Iván Duque, de Colombia. ¿Hasta cuándo, Iván Duque? Venezuela no se mete en los asuntos de Colombia. Venezuela respeta y ama al pueblo colombiano. Basta ya. Ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo. Hace un par de días, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, denunció que no pudo viajar a un foro internacional en Madrid, España, por amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Tampoco pudo viajar a Medellín para participar en un foro previo a la edición número 49 de de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA.